Hola a todos, en este video les estaremos hablando del motivo por el cual es importante lavarse las manos de una manera correcta, las ventajas, el cuándo hacerlo. Al igual que las desventajas de no hacerlo, también les estaremos mostrando la manera correcta de hacerlo. El lavado de manos correcto es importante ya que nuestras manos diariamente están en contacto con muchas superficies en las cuales pueden habitar distintos tipos de microorganismos los cuales pueden. Ser inofensivos, pero por otro lado hay tanto bacterias como virus que podríamos adquirirlo, ¿cuál nos traería una enfermedad ya que estos se quedan en las manos si no tenemos una forma correcta de lavarse las manos para su erradicación? Cuando debemos lavarnos las manos, después de ir al baño, antes y después de comer, antes, durante y después de preparar comidas, siestas con animales, tras toser. Estornudar o sonarse la nariz cuando llegas a casa de la escuela o el trabajo tras estar con enfermos. Una técnica correcta de lavarse las manos con agua y jabón deberá durar entre 40 y 60 segundos realizando los siguientes pasos. Número 1. Mojaremos las manos con agua hasta que estén mojadas en su totalidad. Número 2. Aplique suficiente jabón para cubrir toda la superficie de la mano. Número 3. Frote las palmas de las manos entre sí. Número 4. Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda con los dedos entrelazados y viceversa. Frote las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frote el dorso de los dedos contra la palma de la mano apuesta manteniendo los dedos unidos. Número 7. Rodee el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha frotando de un movimiento de rotación y viceversa. Número 8. Frote la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Número 9. Enjuague las manos. Y por último, número 10. Secarlas con una toalla de papel desechable. Si con el virus quieres acabar, tus manos has de lavar.